Hola Psychokillers, varios de vosotros me habéis pedido que haga este vídeo y finalmente me he lanzado a hacerlo. Primero quiero pedir un respeto para las familias de los afectados, tanto Daniel Sancho como la familia de Edwin, ya que ellos son implicados o tienen daños colaterales por este suceso del que no han sido partícipes. Daniel Sancho es el hijo de un reconocido actor en España, como es Rodolfo Sancho, y es el nieto de Sancho Gracia, que es un actor que ha sido muy famoso en España. Al parecer Daniel Sancho presuntamente ha cometido un crimen en Tailandia, tratando a una persona, a un amigo, quizá un amante, y todavía quedan muchas dudas de cuál ha sido el móvil del crimen. En este vídeo vamos a analizar todo lo sucedido, dejando el caso en una conclusión final que os sorprenderá muchísimo. Os pido apoyo para el canal, por favor suscribiros, darle like, comentar en la caja de comentarios. Seguimos. Cuando leí la noticia por primera vez de este suceso, vi que Daniel Sancho decía que se sentía como en una especie de jaula, y dentro de mí me cuestioné si Daniel Sancho, después de haber cometido esta atrocidad, realmente en el fondo él era la víctima y no el victimario. Yo en el blog de Psicoppsiquis, en la página web, tengo un artículo que hablo de la jaula de cristal, y hay detalle de forma concreta y contundente cómo se siente una víctima de un psicópata dentro de una relación sentimental con este. Por eso al leer el texto que decía Daniel que se sentía en una especie de jaula, a mí por mi experiencia profesional me llegaron diferentes preguntas y me hizo cuestionarme si realmente había sido una venganza que puede cometer cualquier tipo de ser humano en un momento de estrés o en un momento de perderse a sí mismo, o en un momento de brote psicótico debido al estrés que genera el vínculo traumático dentro de la relación con una personalidad narcisista o psicópata, o realmente había sido una mente fría y calculadora que había cometido estos hechos atroces de una forma premeditada y sin ningún tipo de escrúpulo. Yo a lo largo de mi carrera profesional me he encontrado con situaciones en las cuales el psicópata o la psicópata, por ejemplo, recuerdo un chico, el cual en su relación sufrió todo tipo de maltratos, dejaciones y devaluaciones y en un impas y un ataque de ira de un puñetazo partió la ventanilla del coche de la psicópata y luego fue denunciado. También conozco el caso de un psicópata que a una chica le hizo absolutamente de todo a nivel emocional y el psicópata cuando estaba de vacaciones con su nueva pareja, esta chica le vio en Instagram la foto, fue a su casa, llamó al cerrajero, abrió la puerta, entró dentro de su casa y le quemó la ropa y también la Playstation. Es decir, no es raro que cuando una persona esté sufriendo una situación de estrés emocional y no sepa salir de una cárcel ficticia en la cual te mete un psicópata, pueda reaccionar de forma visceral porque ya le dé todo igual y se deje llevar por su sentimiento de ira o frustración. Digamos que quitar la vida a alguien o vengarte de alguien no te convierte en un psicópata. Por eso el lema del canal, que os lo voy a dejar aquí, siempre lo decimos. Lo importante no es la acción para determinar una personalidad, sino la conciencia que hay detrás de sus actos. Los hechos que tenemos a día de hoy son los siguientes. Por parte de Edwin, según Daniel Sancho decía que Edwin tenía fotos de contenido para adultos que se intercambiaban a través de Instagram y Edwin, que era un hombre poderoso colombiano con mucho dinero, le amenazaba con sacarlas a la luz. Puede ser que las difundiese por la familia de Daniel Sancho, puede ser que se las entregase a la novia de Daniel Sancho o puede ser que las publicase a través de redes sociales e incluso en Internet o Google para que todo el mundo pudiese ver el fuego y el arrojo que tendría Daniel Sancho desnudo mandándose fotos que a día de hoy es una normalidad debido al WhatsApp, Telegram y las redes sociales que uno puede intercambiar con su pareja, la cual tiene relaciones íntimas o tiene una confianza determinada. Esto os recuerdo que es lo que cuenta Daniel Sancho, no se puede contrastar y hay teorías que esto lo hace para culpar en cierta forma a Edwin de extorsionador, de chantajista, de chantajista emocional y así conseguir la extradición a España y de esta manera cumplir la condena en una cárcel española. En teoría Edwin le decía a Daniel Sancho que como era multimillonario, por mucho que le denunciase su imagen y la de su familia quedaría destruida y a él no le importaría pagar las multas debido a todo el dinero que tiene. Por otro lado, un hecho concreto es que Edwin le ingresaba todos los meses a Daniel Sancho 25.000 euros y esto lo hacía a cambio de que Daniel Sancho tuviese relaciones íntimas con él. Los hechos por parte de Daniel Sancho. El primero es que compró utensilios, compró cuchillos, bolsas de basura y todo esto lo hizo antes de que Edwin, el cirujano, llegase a la isla. En segundo lugar, se les ve como en moto, juntos, sin discutir ni nada, se van a un restaurante a cenar donde existe un tique que cenaron juntos en dicho restaurante. Según Daniel Sancho, Edwin intentó tener relaciones íntimas con él. Daniel se negó, le golpeó y le dejó inconsciente. Una vez esto, tardó en trocearle, en desmembrarle, tres horas. Otro hecho es que Daniel tenía dentro de la habitación un cordón de oro y también 80.000 dólares en efectivo. También otro hecho es que se ha podido contrastar que tuvieron relaciones íntimas. No ese día, pero otros sí, con lo cual sí que había una relación más allá de cordial o de amistad entre ellos. Después de quitar la vida a Edwin, lo divide en trozos y uno los lanza en el mar, que se va con un kayak me parece a lanzarlos al mar, y otros los tira en un contenedor de basura. Ocultando de esta manera las pruebas. Después de esta atrocidad, se va a bailar y a una fiesta a pasárselo bien. Una vez está en la fiesta o posteriormente de disfrutar de la fiesta, escribe a los amigos que tiene en común con Edwin y les pregunta si pueden saber dónde está, que no saben dónde está, que no tiene noticias de él. Los amigos, obviamente, le contestan que no saben dónde está y no saben nada. Le llamó por teléfono a su novia y no le contó lo sucedido, ni que se confió en ella para descargar su culpa o descargar su emocionalidad porque pensó que podía tener el teléfono pinchado y no quería que la policía tailandesa se diese cuenta de lo sucedido. Daniel Sancho es verdad que se entregó a la policía y colaboró con ella, pero no parece que sea por un sentimiento de culpa, sino más bien porque no le quedaba ninguna otra opción. Ya que la policía tenía una recreación de los hechos, había encontrado los restos de Edwin y tenían pruebas de ADN donde se implicaba directamente en la situación a Daniel Sancho. Déficit en el miedo. Saber que en Tailandia hay pena de muerte y saber también cómo son las cárceles en Tailandia, que existen 20 presos por celda, que la gente tiene que dormir a veces de pie, que una persona que está durmiendo a veces se orina encima para no perder el sitio de dormir y no se levanta a hacer sus necesidades para que no le quiten el hueco de estar tumbado, no encontrar ningún freno en definitiva para cometer la atrocidad, yo lo considero un déficit en el miedo. Falta de escrúpulos. Cuando Edwin ya estaba inconsciente, Daniel lo metió en una bañera haciéndole incisiones diferentes en las axilas y también en la femoral, consiguiendo que éste perdiese toda la sangre antes de trocearlo. Lo considero falta de escrúpulos, frialdad emocional. Pensad que hay mucha gente que solo aunque le hagan un análisis de sangre se medio marea o se desmaya al ver la sangre o la propia sangre, a mí mismo personalmente me pasa, y llegar al nivel de separar sus partes del cuerpo denota una gran friandad emocional y falta de escrúpulos. Después que se vaya Daniel de fiesta para intentar olvidar la situación y demás y no pensar en lo que ha hecho, podemos hasta entenderlo, que a lo mejor le apetezca beber un poquito o hacer cualquier cuestión para evadirse de la realidad. Pero continuar con el plan maquiavélico, donde escribe a los amigos preguntando si han visto a Edwin después de que él mismo haya terminado con su vida, a mí me parece una acción y un pensamiento maquiavélico. Por otro lado, cuando habló con su novia después de lo sucedido, no sentía sentimiento de culpa por lo ocurrido, sino que estaba en la previsión y tenía el plan táctico sin dejarse llevar por el desborde emocional de que no quería contar lo ocurrido para que no le pillase la policía por si tenía el teléfono pinchado. Otra cuestión también es que Daniel compró los utensilios para acabar con la vida de Edwin antes siquiera de que éste hubiese aterrizado en la isla. Con lo cual, hay un plan táctico, una premeditación y una sangre fría a la hora de ejecución. Cosificación. Daniel se autocosificaba y vendía su físico a cambio de dinero. Era capaz de auto-instrumentalizarse independientemente de que le gustase Edwin o no, llegando a poder consumar el acto con una persona que no sabemos si le gustaba o no, pero entiendo yo que no le gustaba porque cuando a una persona te gusta no tienes por qué cobrarle. Con lo cual, en ciencia forma, él se desconectaba o simplemente es que vive desconectado y se entregaba corporalmente a un tercero. Y normalmente, cuando una persona es capaz de cosificarse, también puede cosificar a los demás. A su abogado le cuenta que está tranquilo a pesar de lo sucedido. No tiene una culpabilidad por su familia, no tiene un sentido de responsabilidad, no se siente agitado emocionalmente por la pena que pueda recibir y está sobrio y sereno después de lo acontecido. Infidelidad. Daniel, a pesar de tener una novia desde hace cinco años, es infiel con un hombre que le saca más de diez años a cambio de dinero. Todos estos ítems que os estoy diciendo tienen mucho que ver con una personalidad psicopática. Y esto es una observación completamente subjetiva. Lo importante es la acción por supuesto y lo que hay por debajo. Lo que ocurre es que cuando se juntan demasiados ítems, da igual la conciencia que muestre o diga al sujeto que comete dichos actos. Ya que por sí solo, por mucho que justifique por qué ha tomado diferentes acciones, cae por su propio peso la situación y los argumentos se pierden y se puede concretar en firme que tiene una personalidad psicopática. Por eso siempre os digo psico-killers que antes de hacer un juicio desde fuera con tres ítems, cuatro ítems, si no se sabe la conciencia de la persona que ha cometido dichas acciones frente a un hecho, no se le puede señalar de forma concreta aunque podáis tener la intuición de que sea una personalidad con estos rasgos. Entiendo que siendo justo como profesional y con un criterio objetivo se necesita una concreción de estos y saber la conciencia de por cuál se cumplen estos ítems. Eso sí, cuando algo ya está blanco y en botella sí que se puede señalar en cierta forma. Testimonios ajenos a Daniel, amigo de la infancia. Narcisista y arrogante. Nos sorprendió y flipamos el que se hubiese envuelto en un descortizamiento pero nos sorprendió el que estuviera envuelto en un lío. Como vemos, dice el amigo que es narcisista y arrogante. Normalmente los psicópatas o muchos de los psicópatas tienden a tener trastorno narcisista de la personalidad. Son soberbios, vehementes, arrogantes, se creen que están por encima del resto, se sienten superiores y también comenta el amigo que cuando veía el más débil o del que se podía aprovechar a Daniel no le temblaba la mano a la hora de hacerlo. Esto ya decimos que son testimonios ajenos que no sabemos si pueden ser verdad o mentira. Simplemente son habladurías que pueden ser ciertas o no pero sí que pueden dar solidez a este caso. El abogado que obviamente cobra dinero por parte de Daniel o de su familia dice en este caso que Daniel es la víctima de la situación porque era chantajeado emocionalmente por Edwin a través de las fotos que hemos hablado antes y también que quiere por la seguridad de Daniel que no comparta Zelda con el resto de presos para no sufrir ningún tipo de peligro. Daniel le dice a su novia después de cinco años de relación que las cosas son así y que siga su vida. No sabemos la implicación emocional de estas palabras, no sabemos el medio por el cual se lo ha dicho pero es un discurso demasiado corto después de saber que te ha entregado una persona cinco años de su existencia y que encima te ha pillado que la has engañado o que la has sido infiel y además que eres una persona que eres un asesino. Todo esto me cuadra bastante psico-killers ya sabéis que el psicópata normalmente tiene algún defecto en la amígdala de nacimiento pero sí que es cierto que los trastornos antisociales o los trastornos narcisistas de la personalidad narcisistas malignos se suelen dar desde la infancia a la adolescencia y esto se puede dar debido a que el entorno le pone muchísimos límites y el sujeto el psicópata o narcisista se acaba transformando en esto al buscar una desconexión propia emocional que le haga no sentir la repercusión del dolor que le conlleva escuchar los límites escuchar los gritos el que no le permitan tomar acción le puede llevar a una desconexión emocional pero también es cierto que el trastorno se puede dar porque a un hijo no le pongas límites es decir una persona que viene de una familia adinerada que cuando suspende le compran una moto que cuando comete un acto de maltrato con otro niño en el colegio en vez de expulsarle unos días en vez de castigarle en vez de hacerle repetir curso lo que se hace es que se le compra una moto que se le perdona que se le aprueba que se le pasa de curso que nunca tiene que buscarse la vida ni de camarero ni de teleoperador ni de cajero ni es necesario que realice ningún tipo de trabajo duro para ser autosuficiente para autogobernarse para aguantar personalidades que se le quieran imponer y eso le haga tener un control del equilibrio temperamental cuando a un ser humano no se le da la posibilidad de vivir y simplemente se le pone un trampolín para que viva la vida que quiera cuando quiera como quiera sin ningún tipo de límite también puede generar un trastorno de la personalidad narcisista de hecho muchas personalidades elitistas que lo tienen todo que van en colegios de ricos luego son muy antisociales ya que no han encontrado ningún revulsivo para sentirse incompetentes y tener adrenalina a la hora de ser autosuficientes y sobrevivir y como ya lo tienen todo hecho pues de repente se meten en el tema de los psicotrópicos trafican con psicotrópicos no se meten en el tema de forzar a personas en relaciones íntimas no se meten en temas de quitar la vida a otras personas porque no han tenido una vida en la cual hayan tenido que luchar para ser competentes independientes y autosuficientes y tampoco han tenido que autogobernarse ya que siempre se las ha perdonado todo así que tanto por un exceso como por un defecto es muy importante a los niños darles una educación equilibrada ya sabéis que para tener un crecimiento personal óptimo y conocimientos exhaustivos sobre psicología de la personalidad tenéis el libro de Sikop Gramma que este es para adultos y tenéis el cuento para niños de 7 a 12 años de Kramer en la isla de las personalidades que sirve para que los niños también se inicien en psicología de la personalidad y puedan entender un poco de qué va esto y cómo hay que comportarse por otro lado al no ser Daniel tailandés y Edwin tampoco es muy probable que Daniel Sancho cumpla la condena completa en España pero eso está por verse o decidirse también Daniel Sancho en un hecho subjetivo no tiene sentimiento de culpa no ha pensado en que esta atrocidad cómo le puede afectar emocionalmente a su familia y cómo les ha llegado a destruir y la última frase que puede hacer que dé un giro a los acontecimientos de este caso es que Daniel Sancho mandó un mensaje a sus amigos antes de entrar en prisión diciendo siento que tengáis que pasar por esto estaba defendiendo mi vida y la de las personas que quiero ya veremos si este caso puede dar en algún momento un giro de 180 grados espero que os haya gustado mucho el vídeo muchísimas gracias por aguantarme os pido por favor que comentéis el vídeo deis un like y os suscribáis al canal de youtube y que sigáis aprendiendo con el contenido de psicopsiquis para esto os dejo este vídeo si os quiere mucho gracias es mi muñeca y voy a darte cuerda me decías entre sábanas